Eres como el sol Carita de ángel, sonrisa de cristal Carita de ángel, quisiera adivinar ¿Cómo es que haces tú para lograr que el mundo gire al ritmo de tu corazón? No te imaginas cuánto es que te quiero yo Carita de ángel 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 Mi hermana Cecilia tiene una cara tan bonita como la de mi mamá Me gustaría tanto que se casara con un hombre guapo y buena como tú ¿Tú qué dices? Pienso que la hermana Cecilia decidió ser religiosa Y las religiosas solo se casan con Dios Mi amor Chiflito Susto nos dice ¿Pero ya está bien? Usted no se levanta de la cama hasta que el doctor lo autorice Papá, ¿puedo pedirte un favor? ¿Así de chirri? El que quieras ¿Me les permito beber chiripa? Yo mismo iré por ella ¿Lo ves, Kiruchi? Mi papito es el papá Más bueno del universo Gracias Muchas gracias Hermana Cecilia ¿Cómo está Dulce María? Con el antibiótico que le recetó el médico Se bajó la fiebre ¡Ay! Gracias a Dios Bueno Si me permite voy a darme un baño Lo que usted va a hacer Es meterse en la cama Por la clase no se preocupe La hermana Clementina la suplirá Gracias madre Para descansar Se la ha ganado hermana Mañana puede volver al colegio ¿No es demasiado pronto? Yo creo que sí Si el médico lo dice Pero papá Me gusta mucho estar aquí También a nosotros nos gusta que estés en la casa ¿Entonces por qué quieren que me vaya? ¿Es estorbo? No sean gachos Dejen que se quede conmigo Aquí nadie estorbo Y tu menú ¿No es sensacional? Precisamente por eso Mañana a la escuela Tu papá tiene razón Dulce María ¡Claro! Los hombres Siempre están en contra de las mujeres Mejor me voy Te acompaño Tía Pelucas Ahora que estamos solas Quiero hacerte una pregunta ¿Las monjitas se casan? Contesta a mi tía ¿Las monjas pueden casarse? Depende cariño Las hermanas que profesaron Que tomaron los hábitos definitivamente ¿Como la madre superior? Bueno Algo así Pero las novicias deben esperar para Para ver si verdaderamente tienen vocación ¿Qué es vocación? Bueno ¿Cómo te explico? Es... Es la inclinación natural que sentimos Por lo que realmente nos gusta Yo siento inclinación natural Por los otocos, ¿sabiste? Y yo por los huesos A mi me gustaría que la hermana Cecilia No tuviera la... No tuviera la... Y... Equivocación Es la que dices ¡Vocación! Equivocación es todo lo contrario Bueno eso Me gustaría que se vizquiera de señora Y se casara Ella no tiene cara de monja Tiene cara de mamá Tú debes decirle ¿Decirle qué? Que se casara con el señor Por ahora Luciano la prefiere Pero si esa mocosa y toda su familia quieren guerra ¡La tendrán! ¡Y vamos a ver quién gana! Luciano está enamorado de mí ¿Se pelearon? Nunca lo había visto tan enojado Me gritó y... Me reclamó haberle ocultado la verdad Me tachó de egoísta Pues en eso no se equivocó, ¿eh? Pues me la van a pagar ¡Juro que me la van a pagar! Debo hacer algo para que se contenten mamá No quiero perder el negocio más grande de mi vida Pero hazlo pronto mi vida Porque Luciano Larios Es la solución a todos nuestros problemas Si piensas meter cizaña por el descuido de Nicole No me interesa discutirlo Pero meter cizaña es según tú decir la verdad A tu novia le importó un pepino saber que tu hija estaba enferma Piensa si realmente quieres para madrastra de tu hija a una mujer tan egoísta como Nicole Sinceramente, la actitud de Nicole me tiene molesto Tienes menos diplomacia que una Apache ¡Me revienta tu falta de tacto! ¿Qué te cuesta llamar por teléfono para preguntar cómo sigue la chiquilla? ¡Dulce María! ¡Es una malcriada! ¡Se finge enferma para llamar la atención! ¡Es una exhibicionista! ¿Qué pretendes? ¿Que le siga el juego? No olvides que es la hija de tu novio Si llamo a Luciano Seguramente la odiosa de Estefanía me lo negará No, no ¿Para qué soportar humillaciones? Mira, cuando está de por medio un candidato como el tuyo Con el que yo puedo hacer negocios importantes Hay que buscarle su punto de vida Si no quieres llamar por teléfono Mándale a la niña un regalo ¿Un regalo? Te darías muy bien con toda esa gente ¿Eh? Si no te quieres molestar pues Dame el dinero, yo me encargaré personalmente Hay que cuidar el negocio, ¿no? Tienes razón La mejor manera de acercarme a Luciano Es adulando al ejendro que tiene por ella Gracias, no tengo apetito, Fortunata ¿Han sabido algo de Dulce María? El viudo guapo llamó a la madre superiora ¿Y? El médico ya dio de alta a la niña Mañana regresa al colegio Gracias a Dios El señor Lario se deshizo en elogios hacia ti Que eres un alma de Dios Que si Dulce María se mejoró fue gracias a tus cuidados ¿Qué te pasa? Siento algo aquí adentro que me oprime Debe ser debilidad ¡Anda, come! No creo que esto se me quite con comida Fíjate chulipa Pequeñín te quedaste Dulce María Trajeron esto para ti ¿Qué es, papá? A ver, lo verás A ver, a ver Ayúdame ¡Es una muñeca! Está padrísima ¿Quién me la regaló? No sé Puesta tu chichis No Pero aquí trae un sobrecito y una tarjeta ¿De quién es? Para que te ayude a mejorar Con el cariño de Nicole Ok